No baje la guardia, en Puebla fallecieron por COVID-19 cuatro personas de entre 70 y 90 años, quienes desafortunadamente presentaban comorbilidades. No hay que bajar la guardia en el cuidado de los adultos mayores en esta quinta ola de COVID-19. Y es que en 24 horas, en Puebla fallecieron por este virus cuatro personas de entre 93 y 70 años de edad que padecían comorbilidades. Los pacientes muy añosos, pacientes de 93 años, el mayor y 70 años, el menor con comorbilidades, hay que cuidar a este grupo etario. En contraste, en las últimas horas, 640 poblanos se contagiaron de COVID-19 y en los hospitales se encuentran 108 personas, de las cuales siete requieren ventilación artificial. En al menos 141 municipios, se tienen contabilizados 7,989 casos activos y ambulatorios. Y ya son 21 reos los que aplicaron en vigilancia médica luego de dar positivo a este virus. En cuanto a la vacunación anti-COVID que se lleva a cabo en 11 municipios para niños de 5 a 11 años de edad, en el primer día se aplicaron 18,490 vacunas. Y destacar que esta jornada concluye el viernes. ¡Gracias!